Hice un podcast de esto en que me preguntaban cómo puedo, qué tengo que estudiar para conseguir trabajo de programador y yo siempre lo que trato de orientar es que traten de inventar un proyecto propio, ya sea como vos dijiste, haciéndole un sistema al panadero a la esquina o algo personal, pero algo que se pueda vender y cuando lo termines te vas a dar cuenta que ya sabes todo lo necesario para aplicar a trabajos, porque vas a conocer todo el stack completo, pero también puede pasar otra cosa. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Mi Primer Trabajo IT. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Ana Ledesma. ¿Cómo estás Ana? ¿Todo bien? Todo bien, Lucas. ¿Y vos? Perfecto, muchísimas gracias por haber aceptado venir acá al podcast y justo llegamos a los 100.000 suscriptores, así que en medio celebración de 100.000 suscriptores, te tenemos acá a vos como broche de oro. Felicitaciones y gracias a vos por haberme invitado. Genial. Bueno, Ana es licenciada en Relaciones de Trabajo y especializada en Recluting. Así es, ¿no es cierto? Sí, ya estoy hace casi dos años trabajando como reclutadora, especialmente en todo lo que tiene que ver con IT, pero bueno, también he hecho algunas búsquedas de otro tipo de perfiles. Ah, qué bueno. ¿Y en dónde estás trabajando ahora? Actualmente trabajo en Bpartners, es una consultora y básicamente lo que hacemos es trabajar con diferentes clientes, brindándoles soporte en todas las búsquedas de personal, ayudándolos en los procesos y, bueno, buscando candidatos para esas posiciones. Exactamente. Bueno, mira, este podcast más que nada se trata de tratar de ayudar a la gente a conseguir su primer trabajo relacionado con IT. Justamente por eso el nombre del podcast, ¿no? Bien. Y hay un montón de preguntas que uno suele tener de si tienen en cuenta tal cosa a la hora de buscar trabajo y qué mejor persona que vos, que se dedica 100% a esto, para decirnos la verdad del asunto, para saber si las cosas son así o no son así. La verdad verdadera. Claro, la idea de esto es sacarnos todas esas dudas de que si el inglés importa, de que si la edad importa, de... Hay un montón de mitos que estaría bueno sacarlos un poquito de encima. Y más que nada un poco de eso va orientada a esta entrevista. Creo que me pareció leer también que además haces consultoría, o sea, si alguien se quiere contactar con vos, lo podés orientarnos, ¿cierto? Sí, arranqué hace más o menos dos meses a brindar un poco lo que es consultoría, hago lo que es armado de CV, LinkedIn, siempre todo obviamente personalizado y trabajado con la persona, porque me parece que es súper personal el CV, y también hago lo que son revisiones, por ejemplo, vos me pasas tu CV y tu LinkedIn, y yo lo que hago es armar un análisis, analizarlos y ver, bueno, a ver, Lucas, vos estás buscando trabajo, voy a inventar, ¿no? Como programador full stack trainee. Bueno, me fijo si tu CV y tu LinkedIn están orientados, si tenés todo completo, si estás utilizándolo de manera estratégica, y bueno, básicamente sí, estoy haciendo eso, y puede ser de cualquier parte del mundo, así que, nada, obviamente me pueden escribir. Por eso, vamos a dejar acá abajo todas las redes sociales para que te puedan contactar, por si, bueno, alguien está interesado en avanzar en esto. Así que, bueno, arranquemos. Primeramente, ¿cuál crees que son los perfiles más buscados? Muchas veces, esto no es solamente orientado a programadores, pueden ser también a cualquier cosa relacionada con IT. Sí, ¿cuál crees que es el trabajo más necesitado en este momento, el más solicitado? Bien, ahí es un poco complicado, ¿no? Como responder eso, básicamente porque uno siempre como reclutador trabaja con determinados clientes, determinado público, pero quizás un poco como al estar tanto en las redes y ver tanto lo que es LinkedIn y demás, sí es la realidad de que hay muchas más ofertas de desarrolladores que quizás otras posiciones, aunque creo que hoy en día está creciendo mucho lo que tiene que ver con data, ¿no? Y creo que esto también viene de porque ¿quién no toma decisiones hoy en día basadas en datos, en estadísticas? Mismo nosotros en nuestras casas, ¿no? O sea, nuestra economía, si sabemos administrarla, la vamos a manejar en base a nuestro presupuesto, lo que tenemos como ganancia, lo que nos entra todos los meses. Bueno, creo que todas las posiciones de datos están creciendo muchísimo. De hecho, veo cada vez más gente haciendo cursos de data science, data analytics. Hoy en día también lo de producto, ¿no? Todas las posiciones de product manager, product analyst. Bueno, es como que hay muchas posiciones dentro de eso, project managers. Bueno, todas esas posiciones también veo que están creciendo mucho. Entonces es como que hoy en día ya todo lo técnico que quizás puede tener un desarrollador también se está como equilibrando con estas posiciones que son más de management, de manejo de equipos, de todo lo que es agile, ¿no? Analistas funcionales, metodologías ágiles, las personas que trabajan como scrum master, bueno, esto que había dicho recién de project managers. Entonces es bastante variado, pero sí obviamente que los desarrolladores siempre van a ser más porque quizás en un equipo vos podés tener un PM, podés tener un QA, podés tener un diseñador, pero tenés tres o cuatro desarrolladores y más si es una aplicación o un sitio que tiene diferentes versiones, que está en la web, que está mobile, bueno, todo eso, ¿no? Claro, no vas a tener un equipo de diez scrum master y un programador. Es como que están todos diciéndole qué hacer. Exacto, bueno, quizás también por eso es mucho más difícil entrar en las otras posiciones que entrar como desarrollador. Y también algo que me parece importante y que yo siempre menciono cuando doy charlas y demás, es como sacar esta idea y este mito, ¿no? De que la única posibilidad de conseguir un trabajo en IT es entrando en una empresa. De hecho, vos Lucas, yo la verdad es que, bueno, todavía no conozco mucho tu trayectoria laboral, pero vos hoy en día sos youtuber y estás trabajando en el mundo IT de una cierta manera y estás enseñando y propagando información para otras personas que están ingresando a este mundo. Bueno, esta es una manera. Otra manera es ser freelance, es trabajar con el kiosquito de la esquina de tu casa que quiere abrir una web con el médico de tu familia que quiere tener un sistema de turnos en una página para utilizar con sus clientes, con tu amiga que hace uñas y necesita un sistema de turnos. Bueno, es como que yo también intento que las personas abran un poco, digamos, su mente e intenten ver que más allá de las empresas hay otras oportunidades de trabajo. Hoy en día el networking para mí es la clave. Creo que es una de las claves. Junto a LinkedIn, el networking para mí hoy en día es muy importante. Si vos no haces networking, no hablas con otras personas que estén en tu misma situación, vos sos desarrollador trainee, bueno, juntate con desarrolladores trainee. Hoy en día está el LAC, Discord, un montón de comunidades, hasta en Telegram hay un montón de grupos en los cuales se ayudan, hacen proyectos, simulan proyectos que en realidad no los simulan porque los están haciendo realmente, ¿no? Pero es una manera muy copada de sumar experiencia y para mí hoy en día la clave también va por el lado de esto, ¿no?, de ser emprendedor o emprendedora. Sí, para mí esa siempre es la clave. Es lo que yo siempre aconsejo. Justamente hace poco hice un podcast de esto en que me preguntaban cómo puedo, qué tengo que estudiar para conseguir trabajo de programador. Y yo siempre lo que trato de orientar es que traten de inventar un proyecto propio, ya sea como vos dijiste, haciéndole un sistema al panadero a la esquina o algo personal, pero algo que se pueda vender. Y cuando lo terminas te vas a dar cuenta que ya sabes todo lo necesario para aplicar a trabajos, porque vas a conocer todo el stack completo, pero también puede pasar otra cosa, que cuando lo termines veas que te está yendo muy bien económicamente con ese proyecto que hiciste. Y digas, hey, la verdad ya no me interesa buscar trabajo. Me levanté este proyecto, armé una startup y me está funcionando. Que en el peor de los casos, si te funciona mal, te vas a quedar con el conocimiento y ese conocimiento lo vas a poder aplicar para conseguir trabajo. Yo de hecho, que me decías de mi trayectoria, yo arranqué así sin darme cuenta y de muy joven. Yo a los 16 años ya tenía en la cabeza de que quería hacer páginas web y nada, me puse por mi cuenta a armar páginas web, le vendí la primera página web a mi hermano. O sea, no se la hice de onda, se la vendí, le cobré. Qué buena, hay que cobrarla a todos. Claro, por eso. Y era como que ya estaba metido en el tema y al final en el boca al boca había un montón de gente que me llamaba para hacerle una página web a algo y se lo desarrollaba. Después quería aprender a hacer videojuegos y por mi cuenta propia diseñé videojuegos y mi primer trabajo terminó siendo en una empresa de videojuegos. Pero no fue que fui a la empresa diciendo quiero trabajar y no sé nada de la vida, no tengo experiencia, nada, no estudié nada, no. Demostré juegos que ya había hecho, un montón de proyectos, todo y me aceptaron. De hecho, fue bastante divertida cómo fue mi aprobación de esa empresa. Yo tenía 19 años, encima con 19 años ya entrando a una empresa súper chico, súper chico. Bueno, mi caso es muy particular también. Pero sinceramente era medio despistado, por decirlo de alguna forma, porque hago la entrevista y me dijeron que le gustaba mucho mi perfil, que estaba muy bueno todo y yo me quedé con la idea de que quedé. Antes de continuar les quiero mostrar algo que creo que va a ser sumamente útil para sus carreras. Tengo un montón de amigos programadores que trabajan para empresas de Estados Unidos, de Europa y en los grupos de WhatsApp siempre surge el debate de cómo hacer para cobrar esos euros y esos dólares con la menor cantidad de comisiones posibles. Y surgen respuestas como que tenés que utilizar una aplicación para cobrar, de acá la envías a otra aplicación que es más compatible con criptomonedas, de esta otra la envías a otra wallet que te permite convertir esa cripto a Solana, por ejemplo, y recién ahí la puedes enviar a otra wallet en donde la puedes utilizar más para tus necesidades personales. Y al final son un montón de pasos que se vuelve inmensamente complicados. Y ni hablemos si queremos tratar de mantener todo esto de la forma más legal posible, es totalmente un liga. Por esta razón les quiero recomendar Bitwage.com, que te da una solución todo en uno para poder cobrar desde cualquier parte del mundo en la moneda que tú quieras, ya sea fiat o criptomonedas, de una manera increíblemente fácil, cobrándote una comisión de menos del 2%. Simplemente registras tu cuenta bancaria o tu wallet de criptomonedas y también te trae un módulo completo para que crees facturas. Vamos, que Bitwage te cubre todas tus finanzas. Les dejo un link para que puedan acceder a bitwage.com y continuamos con el video. Como que ya está, es mío el trabajo. Pero no, era que le había gustado nada más, pero que tienen que ir viendo. Pero yo me quedé con la idea que quedé. Entonces el lunes fui a trabajar. Fui, caí con la portátil, todo, directamente, y no, no había quedado todavía. Decí que no tenías otro trabajo, ya hubieras renunciado. Claro, si no, ya hubieras renunciado también, pero le gustó tanto mi actitud de caer directamente a trabajar como si nada, que me dieron el trabajo por eso. No, 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 te imagino llegando con un maletincito así todo chiquito y es como, ¿qué haces acá? Ah, pero no había quedado, no, todavía no. No, todavía no. No, bueno, bueno, pero quedate, ya está, no importa. Fue más o menos algo así, viste. Tipo, lo obligaste. Puede ser, lo obligué, pero no me di cuenta, en realidad no fue intención. No, bueno, pero ves, esa actitud, que fue un accidente, obviamente, creo que nadie lo haría, tipo, ah, voy a tratar, a ver si me toman. No, tipo, no, no es una estrategia, digamos, que uno va a realizar, pero esa actitud dejó algo en ellos y, de hecho, creo que deben pasar los años y si aunque vos sigas o no sigas ahí, ellos se van a seguir acordando de vos y seguramente debe ser algo que en la empresa debe haber quedado como anécdota positiva y más allá de lo gracioso, ¿no? Como, mirá las ganas que tenía este chico, que le fue bien en la entrevista y, bueno, creyó que ya había quedado, pero está muy bueno. Y justo dijiste algo recién, nombraste que eras un poco despistado y me hiciste como acordar, yo recién estaba terminando un post para subir hoy en mi página, que justamente habla sobre las debilidades y las fortalezas en las entrevistas y me pareció bueno lo que dijiste porque muchas veces me preguntan, Ana, ¿qué está bien o qué está mal decirlo en esa parte de la entrevista? Y no hay respuestas correctas. Cuando uno va a hablar sobre uno, no hay una respuesta correcta, no significa que si vos decís que sos puntual, impuntual, organizado, desorganizado, va a estar bien o va a estar mal. La clave está en que vos justifiques lo que vas a decir. Por ejemplo, si yo te digo que soy impuntual, está bueno que yo te diga, bueno, mirá, una de mis debilidades, Lucas, es que yo soy una persona bastante impuntual, pero como sé que soy impuntual, lo reconozco y sé que es algo que me puede llevar a jugar en contra, me pongo todos los días tres alarmas, tengo una agenda que la llevo a todos lados conmigo donde me anoto todo, uso el calendario del celular, entonces vos a la persona le estás admitiendo que, o sea, ya le estás demostrando que sos una persona sincera y que no está mintiendo, que le estás diciendo, che, tengo esta debilidad, pero también le estás dando como esa solución que vos encontraste a tu problema y una estrategia. Y lo mismo con lo positivo, soy una persona muy organizada, lo típico, ¿no? ¿Quién no dijo eso en una entrevista? Bueno, ¿por qué sos organizado? Y soy una persona organizada porque siempre llego con todos los parciales, suponte que soy una persona que no tiene experiencia laboral, siempre llego todos los parciales con todos los temas estudiados, me hago los resúmenes dos semanas antes, en mi casa ayudo y tengo una organización con los horarios de la facultad, no sé. Entonces es como que uno tiene que aprender a justificar siempre lo bueno y lo malo. Y con la experiencia laboral es lo mismo, vos recién decías, yo arranqué haciendo cosas por mi cuenta y uno que tienda a decir, no, esto no es experiencia laboral. Sí, es experiencia laboral. Vos usaste una metodología de trabajo, usaste herramientas, usaste tu conocimiento, lo hiciste en una cantidad determinada de tiempo. Ese proyecto tiene un fin y existe, o sea, vos lo podés mostrar. Entonces nada, me parece que son justo dos claves que indirectamente me hiciste pensar y que me parece que está bueno porque son cosas que muchas personas preguntan y que muchas no preguntan y que no se dan cuenta de que quizás ahí está la clave para lograr una entrevista exitosa. Totalmente. Y además creo que es súper importante la sinceridad. Cuando uno va con demasiadas estrategias de qué decir, por qué decirlo, creo que una persona que hace entrevistas todo el tiempo ya se las sabe todas. Es como se da cuenta cuando preguntás, decime una debilidad, soy demasiado perfeccionista. No, bueno, otra. Otra que no te has acordado a mí cuando buscaba trabajo. Sí, sí, es que ¿qué hace uno? Debilidades, pon en Google, debilidades, fortalezas y debilidades. Bueno, a ver, esta, esta, ahí está. Pero te digo que no está mal, ¿eh? Yo también lo he buscado y me ha ayudado porque muchas veces no sabemos cómo poner en palabras lo que somos nosotros. Otra cosa copada para hacer es preguntarle a las personas con las que vivís. Che, ma, pa, hermano, novio, ¿qué ves vos en mí en lo que yo sea débil o que yo sea fuerte? Y también está bueno, pero siempre anotarse y anotarse la explicación es un ejercicio que para mí no falla. Totalmente. Y otra que también suelen hacer mucho es que dicen que al final de una entrevista es muy importante las preguntas que vos tenés que hacer al entrevistador. Pero el problema de eso es que mucha gente no lo hace con una intención verdadera, sino que lo hace porque sabe que es importante. Entonces, al final de la entrevista te hacen preguntas, pasías, que, bueno, ¿y cómo es el día a día? Y nada, sabes que no te está prestando atención, pero cumplió su cuota de hacer la pregunta y ya está, ¿no es cierto? No, sí, con respecto a eso de las preguntas al final de la entrevista, yo voy a serte sincera. Hay muchos reclutadores que la realidad es que si les hacen preguntas o no es como que les da lo mismo. Después quizás, yo creo que esas preguntas están buenas cuando uno tiene una entrevista directamente ya con, no sé cómo explicarte, con la línea directa de trabajo. Por ejemplo, vos tuviste una entrevista con una consultora, luego tuviste una entrevista con recursos humanos de una empresa, y luego tuviste la tercera entrevista con el manager del equipo en el que vas a trabajar. Esa tercera entrevista para mí y la segunda son como las claves. ¿Por qué? Porque vos ya estás teniendo contacto directo con la empresa en la cual irías a trabajar. Entonces, si termina la entrevista, por ejemplo, y el manager no te explicó nada del día a día, no te dijo cuántas personas vas a trabajar. Está buenísimo que hagas una pregunta, pero hacer una pregunta por hacer, la realidad es que no suman nada. Como vos decís, hasta te puede restar puntos, porque si vos le preguntas, ah, ¿y cómo es la modalidad de trabajo? Ya te la mencionaron al principio. Claro, no, no estabas escuchando. ¿No estás escuchando? O pará, puede ser que no lo hayas escuchado bien, en serio. Y eso está buenísimo. Pero siempre hay como que buscar preguntas claves. De hecho, bueno, el otro día también hice un post sobre eso, que lo van a poder ver en la página, de 10 tipos de preguntas para hacer en el final de una entrevista. Y me parece que es importante y que está bueno y que también apela al interés de la persona, ¿no? Si yo hago una pregunta al final, que sea una pregunta clave, ¿cuántas personas va a haber en mi equipo de trabajo? ¿En qué proyecto voy a trabajar? ¿Es un proyecto propio de la empresa? ¿Es para un tercero? Bueno, esas preguntas están buenísimas y van a aportar a que la conversación siga y le puede llegar a dar un dato, digamos, como de valor a lo que nosotros vamos, obviamente, a ir relatando. Pero me parece que siempre está bueno que las preguntas realmente tengan un fin y no hacerlas por hacer. Es preferible la sinceridad, como dijimos anteriormente, y que vos digas, no, la verdad que estuvo todo súper claro, te iba a preguntar cuántas personas había en el equipo, pero me lo respondiste. Así que, nada, perfecto todo. Así, me parece que es la manera, digamos, como copada de cerrar una entrevista. Y sí, es la forma más ideal, por decirlo de alguna forma. Y ya que estamos hablando de las entrevistas. Está esta idea de que, bueno, obviamente el inglés es súper importante, pero no sé yo si está sobrevalorado o no. Hay mucha gente que dice, mira, saber inglés es hasta más importante que saber programar, y te lo ponen por encima de sobre todas las cosas. ¿Cómo es la verdad el asunto? ¿Qué tan importante es? ¿Se puede conseguir trabajo sin saber inglés? ¿Se puede conseguir trabajo sabiendo lo básico? ¿Cómo lo ves vos? Bien. Acá creo que también, bueno, sabemos que te ven personas de toda Latinoamérica y también de otros continentes, así que vamos a ser como un poco abiertos en ese sentido. Todo depende del país, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina lo que está pasando es que hay muchas empresas que son internacionales, multinacionales, que están en otros países, y que la cúpula, ¿sí? Las personas de arriba de todo, son personas que están quizás en India o en Estados Unidos. Y obviamente que sabemos que la documentación, los proyectos, los clientes, son internacionales. Y hoy en día, y creo que siempre, el inglés fue el idioma más hablado en todo el mundo. Entonces, estas empresas suelen buscar que además de que vos hables el idioma nativo, en el cual está radicada esa sucursal, esa franquicia o ese, digamos, servicio de la empresa, tengas que hablar inglés también. Entonces, hoy en Argentina está pasando eso, que hay muchas empresas que buscan personas que ya tengan un nivel de inglés intermedio avanzado. Y acá lo importante es que las personas sepan comunicarse y entiendan. Muchas veces me cruzo con personas que dicen, bueno, pero yo tengo un inglés técnico, entiendo todo lo que tiene que ver. Pero va más allá de eso. Va con que vos puedas sumarte a una meeting, a una daily, con personas tanto de tu país, como de otras partes del mundo, y que puedas seguir al ritmo. Vos pensá, Lucas, si nosotros ahora tuviéramos que hablar obligadamente en inglés, no sé si vos podrías mantener la misma fluidez que yo estoy manteniendo ahora, y yo tampoco sé si podría hablar de la misma manera. Entonces, plantémoslo en el ámbito del trabajo. Si vos te hicieran programar con un lenguaje totalmente diferente al que programás todos los días, te sentirías cómodo. Y vas más lento. Vas a ir más lento, vas a necesitar entrar más a Google para buscar y, digamos, traducir lo que querés poner. Entonces, lo mismo pasa con el idioma. Ahora, ¿es difícil conseguir trabajo sin inglés? Para mí es lo mismo. Para mí, las oportunidades están bastante equilibradas en un mismo país, pero, obviamente, que la persona que tiene inglés tiene más posibilidades de conseguirlo primero. ¿Por qué? Porque puede salir del exterior, porque lo pueden contratar de otra parte del mundo. De hecho, el otro día hablaba con un chico... Tiene más posibilidades, por decirlo de alguna forma. Tiene más posibilidades. El otro día hablaba con un chico que había conseguido su primer trabajo como desarrollador iOS para Tailandia. Y todo porque tenía un nivel de inglés avanzado. Un chico de Córdoba, si no me equivoco, acá de Argentina. Entonces, ¿hay más oportunidades con inglés? Sí. ¿Pero por qué? Porque en el resto del mundo nos pueden contratar con el inglés. Ahora, en un mismo país donde se habla el español, también hay posibilidades. Y volvemos a lo mismo. No solamente teniendo en cuenta las posibilidades con empresas, sino también las posibilidades que uno tiene de empezar con el networking, a formar un equipo de trabajo, a formar proyectos personales. Creo que el ejemplo que vos diste es lo más claro, ¿no? Una barranca quizás está vendiéndole un servicio a un familiar y no sabe hasta dónde puede llegar eso. Y el boca en boca sigue siendo muy fuerte hoy en día. No sé vos, ¿cómo lo ves eso? No, 100%. A ver, a mí... Bueno, ahora no tanto porque a la mayoría de las propuestas que me hacen de desarrollar un proyecto digo que no porque estoy totalmente saturado de tiempos. Pero en su momento cuando hacía mucho freelance, yo creo que nunca salía a buscar un proyecto. Siempre fue en boca en boca. Y siempre tenía tanto trabajo que hasta tenía que decir que no. Y la verdad que sí, es bastante poderoso. Siempre y cuando hagas las cosas bien. Obvio. Se te puede volver en contra si haces todo mal, obviamente. Obviamente. Por eso también lo que vos decís está bueno, ¿no? Identificar cuando uno está saturado y lograr como ese equilibrio de trabajo. De nada sirve tener 20 clientes si vas a hacer 18 mal y 2 bien. Obviamente. Siempre conviene tener lo que uno puede manejar. Así es. Te quería preguntar otra cosita que suelen preguntar bastante en el canal. Y es que además de tener una audiencia bastante dispersa por toda Latinoamérica, también parte de Europa, es bastante dispersa en edades. Así como hay gente de 18 años, también hay personas de 50 o 60 años que siguen el canal y están aprendiendo a programar. Y muchas de ellas están ilusionadas con conseguir su primer trabajo en el rubro. ¿Vos crees que la edad puede llegar a ser un limitante para conseguir tu primer trabajo en la industria? Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero contar una buena noticia. En los últimos capítulos sucedió que varios entrevistados contaron que para prepararse, estudiar y conseguir su primer trabajo, hicieron cursos en Coder House. Así que vimos que estábamos muy alineados con Coder House, nos contactamos con ellos y a partir de ahora es el sponsor oficial del canal. Y nos va a ayudar a mantener este tipo de contenido. Así que nos da un 10% de descuento en todos sus cursos. Solamente tienes que utilizar el código LUCASMOY. Desde la página web pueden elegir el curso que ustedes quieran. Tienen pero de todo tipo. Tienen tanto para User Experience Designer, Marketing Digital, Programación, Artes Digitales, de todo, de programación. También todo tipo de lenguajes. Tienen tanto de SQL, Java, JavaScript, Python, de todo. Cuando estés cursando, vas a poder chatear con tutores para despejar dudas. Vas a poder también hacer ejercicios, desafíos, asistir a clases, hablar con compañeros. Y también vas a tener un calendario con todas las clases a las que tienes que atender. Así que ya saben, si quieren prepararse para conseguir su primer trabajo, un curso de Coder House de seguro les va a ayudar. Y en la descripción del video van a tener un link con el 10% de descuento. Pero así continuamos. ¿Cómo lo ves? Bien. Me resulta difícil decir que es imposible cuando conozco muchas personas de más de 40 años que lo encontraron. Siento de que no es imposible. Me parece que la diferencia entre las diferentes industrias con la de IT es que justamente en IT se valora realmente lo técnico y las herramientas. A mí en la universidad, yo estudié, bueno, Relaciones del Trabajo, como vos mencionabas hasta el principio, Recursos Humanos. A mí me enseñaron de que lo importante para un puesto de trabajo es que la persona sea idónea. Y ser idóneo significa realmente cumplir con lo que se necesita para el puesto. Y solamente eso es lo que alcanza para que vos puedas cubrir esa posición. No importa ni tu físico, ni tu edad, ni tu género, ni dónde vivas, ni con quién vivas, lo que te guste, lo que no te guste. Entonces, teniendo en cuenta eso, para mí es totalmente, digamos, difícil decir de que sea imposible. El otro día me pasó de que una persona que realizó un taller que yo brindo, que es sobre armado USB, LinkedIn y demás, una persona de 46 años, él tenía un nivel de inglés avanzado. Y no estaba en su LinkedIn que tenía inglés avanzado. No lo estaba poniendo. Obviamente, te imaginas que para mí es, no sé, es como que tengas una Ferrari guardada en tu casa y no la saques nunca en la vida. Ah, sí tengo una Ferrari, acá no te había contado. Es como que, claro, no, la tengo ahí guardada. Solamente me gusta coleccionarlas, pero no la saco. Y era como, no, ¿cómo no vas a tener el inglés? Entonces, lo puso, y te juro por Dios, que a las dos semanas estaba ya en una tercera entrevista con una empresa de Estados Unidos. Hoy ya creo que fue hace dos meses, esto fue en agosto, así que ya hace más de dos meses que está trabajando para el exterior esta persona. Y así como él, un montón de casos más te puedo contar que son un montón, pero cumplió su sueño y es una persona que vive en Argentina, en un pueblo lejano. O sea, mirá, ni siquiera es que es una persona que vive en una gran ciudad, que tiene 8000 oportunidades alrededor, no. Entonces, estas cosas a mí me hacen realmente entender de que es una industria en la cual uno puede entrar realmente si se lo propone. Si vos te capacitás, si vos haces proyectos, si vos haces networking, si estás presente en LinkedIn o en otras redes que sean importantes para los programadores o para otras posiciones de IT, es posible. Y esto del boca en boca también es importante. Lucas, quizás vos conoces una persona de 55 años que la rompe y me vas a decir que no la vas a recomendar con tus clientes si sabés que es una persona que... No, dígate. Obviamente que sí. Obviamente. No vas a nunca mirar la edad de la persona. ¿Por qué los herreros, las personas que construyen, son personas todas grandes y uno le sigue brindando la confianza a pesar de que sabe de qué? Y, pero esta persona ya es grande y mirá, quizás que no puede levantar, no sé, un ladrillo. Capaz que me lo hace mal. No, no dudamos ni siquiera de eso. ¿Por qué? Ah, no, esta persona tiene mucha experiencia. Mirá, trabaja desde los 18 años. Tiene muchos trabajos hechos. Entonces, lo mismo pasa en esta industria. Y es todavía más fácil porque acá se utiliza mucho más la mente que el cuerpo, que lo físico. Entonces, para mí no hay barreras. No hay ningún limitante porque es así. No tenés que levantar un montón de peso. No tenés que moverte tanto. Mientras no tengas algo que te impida físicamente o mentalmente realizar el trabajo, lo vas a poder realizar. Entonces, sí, también tengo que mencionar, y yo siempre digo, no soy hipócrita, sé que hay muchas empresas que continúan discriminando por cuestiones de edad. Eso lo sabemos. Es difícil que cambie hasta que no cambie totalmente la mentalidad de una compañía que piensa que una persona por tener más de 30, 40 o 50 años no puede hacer un trabajo. Y también, creo que también viene mucho también por el lado de lo que es los diferentes países y sus normativas, ¿no? Quizás un país en el cual una persona mayor se presume que va a ser más cara o que una mujer se presume que va a ser más cara porque se presume que va a ser madre. Bueno, todas esas cosas también es como que a lo largo de los años se van desarraigando un poco más de las mentalidades de las empresas. Y para mí ese es el camino. El camino es empezar a autorizar un poco más que las personas hoy en día cambian de industria a los 40 años, quieren cumplir su sueño de hacer un trabajo que les gusta. Entonces, me parece que la industria IT justamente es pionera en eso y es una gran oportunidad para las personas. No solamente porque es un lugar donde va a haber mucho trabajo al futuro, sino que también porque sabemos que son los mejores sueldos de todas las industrias. Lo sabemos y lo vemos en el día a día. Hay mucha diferencia entre una persona de ciencias económicas y informática, te puedo decir que hasta del triple, para una persona que recién arranca. Entonces, ¿qué más que intentar entrar en esta industria? Creo que es el objetivo de muchas personas hoy en día. Así es. Es más, de lo que decís quiero destacar dos puntos. El primero es que, mira, yo tengo un amigo, le hicimos una entrevista hace poco y es acerca de esto de ponerle ganas a la hora de tratar de hacer entrevistas y no amargarse a la primera, a la segunda o a la tercera, ¿no? Bueno, lo que tiene este chico es que, siendo junior, se mudó a Alemania a probar, conseguir trabajo de programador, de junior. Y me contó que iba contando las entrevistas que iba haciendo y realizó 64 entrevistas y consiguió trabajo. Y ya está. Al final, de cierta forma, es estadístico. Le costaba mucho el inglés, pero con cada entrevista la iba piloteando y iba aprendiendo. Y quizás tus factores, tus conocimientos, tu experiencia, te den un porcentaje de efectividad menor. Quizás tengas un 3% de acierto, pero ¿cuántos trabajos necesitas? ¿Necesitas cinco trabajos, seis trabajos? No, necesitas uno solo. Y la repetición vence a la suerte, de cierta forma. Entonces, mientras más probas, tiene que salir en algún momento. Yo lo veo así. Y también lo otro respecto a esto de la edad, yo a veces también lo veo como un poco de ventaja, el poder esquivar este tipo de empresas que discriminan por la edad. Es como decir, hey, menos mal que no me están llamando de acá porque si discriminan por eso, obviamente va a ser una empresa terrible. Entonces ya me estoy salteando de eso y ya estoy zafando. Y no pierdo el tiempo. Eso también puede ser como una red flag. Una red flag, no, totalmente, 100%. Ya una empresa que discrimina por eso, ni te acerques. Te quería preguntar también, en los currículums de Argentina, ¿siguen especificando cosas como la foto de perfil es necesaria, la nacionalidad, el género, todo eso, ¿es necesario ponerlo o no? Porque en otros países ya se está haciendo como norma que no hay que poner datos innecesarios. Es más, si pones un dato innecesario, queda descartado 100% tu currículum. Si vos mandas un currículum para una empresa de Estados Unidos y pones tu nacionalidad, se ha quedado descartado, pero no por la nacionalidad que tenés, sino por el hecho de que podría considerarse discriminación por haber tenido nacionalidad. Ya sea que la nacionalidad era estadounidense, o de Argentina, o de cualquier país. Entonces hay como datos sensibles que no, directamente no se pueden poner. A ver, en Argentina ahora no sé cómo está. Creo que no está tan controlado, ¿no? Y hace un tiempito yo había leído que había salido como que se quería debatir, hacer una ley justamente para prohibir que las empresas publiquen todo esto. No sé si se llegó a publicar o no, pero la realidad es que obviamente que las empresas lo siguen haciendo, ¿no? Hay un control acá en Argentina sobre eso. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con los currículums, yo, por ejemplo, siempre que hago las consultorías y demás, les menciono, la foto, digamos, del CV, no es obligatoria, es algo que uno pone si quiere poner, y la realidad es que no es ni que suma ni que resta. Sí te voy a decir que puede llegar a hablar de uno, obviamente, la foto que uno ponga. Justamente el otro día he hablado con una chica, ella me pasó una foto sonriendo, y me dijo, Ana, esto está bien, es adecuado, no es muy informal, y yo le dije, te soy sincera, la realidad es que tu foto a mí me representa o me transmite cómo debés ser vos, y está buenísimo, porque la verdad me llamó la atención, fue como, wow, se nota que esta chica es bastante como simpática, debe ser bastante amable también. Quizás después es todo lo contrario, ¿no? Pero es como, bueno, me generó esta impresión. Eso con respecto a la foto, no es obligatoria, y tampoco suma ni resta puntos. Después con respecto a la nacionalidad, no, no se pone. Yo creo que en esa sección de datos personales del CV, hoy en día es importante poner tu número de teléfono, tu mail, después poner también dónde vivís, pero a grandes rasgos, no se pone la dirección. A veces veo CVs que ponen, no sé, el número del departamento, y es como... Sí, a mí me llegan currículums a veces que ponen soltera, sin hijos, número de documento, todo, absolutamente todos los datos personales. Bueno, Lucas, pero eso vos sabés que viene de épocas anteriores, en las cuales vos ibas a dejar tu CV en un kiosco, dale, tenés hijos, cuántos hijos tenés, vas a poder trabajarlos, vas a poder... O sea, era totalmente discriminatorio. Hoy en día ya todo eso no se pone, con número de teléfono, mail, el lugar donde vivís, que es localidad, provincia, país, o solo provincia, o solo localidad, y con eso ya se entiende. Si yo acá agarro un CV y leo que dice, no sé, Córdoba, El Palmar, bueno, listo, ya sé que es de Córdoba, o si veo que dice Santa Cruz, listo, sé que está en Argentina, uno conoce más o menos obviamente su país. Con eso alcanza, y lo que está muy bueno agregar en esa sección es tu nombre con un enlace a tu LinkedIn, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy sabemos que si no me contestás el celular, no miraste el mail, seguramente te va a llegar el mensaje de la aplicación a tu celu, o vas a abrir la compu y lo vas a ver. Es como una tercera chance a que te puedan comunicar. Entonces, hoy en día yo recomiendo mucho que agreguen eso, y también en esa sección agregar, por ejemplo, el enlace a tu repositorio, a tu GitHub, ¿sí? Eso también está muy bueno, y si sos de otra área... Eso suma bastante, ¿no? Tener un repositorio con todos los proyectos que hiciste, como para que vean cómo programás. Sí, 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 sí. GitHub, si sos de otra área, si no me equivoco, Behance es la aplicación para lo que es diseño UX, UI, diseñadores gráficos, community manager... Ah, sí, 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 se llama así. No sé si se pronuncia así, pero bueno, sé que se escribe más o menos de esa manera, y también está buenísimo y para mí es clave mostrar los trabajos de uno ya en su CV, que puedan entrar y que puedan ver lo que haces. Está buenísimo porque quizás el reclutador no entiende, pero el reclutador se lo pasa al líder, che, mirá, fíjate su repositorio. Ah, mirá todos los trabajos que hizo este chico, tiene código esta chica. Entonces, está bueno incluirlo en tu CV, súper. Perfecto. Bueno, Ana, buenísimo. Ya estamos llegando al final del podcast. ¿Te gustaría dar así un último consejo para esa persona que le cuesta todavía saltar al agua y empezar a tirar a currículums, a probar? ¿Qué último consejo te gustaría que se quede la gente de todo lo que hablamos? Porque vivimos un poquito de todo, por decirlo. Sí, hablamos un montón de cosas en re poquito, ah, no, un montón de tiempo, se pasó volando. Sí, sí, sí. Pasa que cuando uno habla, viste, de lo que le gusta, el tiempo pasa volando, es la realidad. Bueno, primero que nada, me gustaría decirles de que tengan confianza en ustedes mismos. Sé que hay mucha gente que dice de que hay reclutadores que venden humo, como se dice acá en Argentina, como que pintan un cuento de hadas. Y la realidad es que mi punto es de que entiendan de que hay oportunidades, de que obviamente sé que es difícil. A mí también me costó poder entrar en el mundo IT como reclutadora. Tuve que pasar muchas entrevistas, como contaste recién, Lucas, de tu amigo. No 64, pero bueno, fueron más de 20. Así que imaginate que yo también he pasado por la frustración, los entiendo, sé también lo que cuesta hacer muchas entrevistas y que te digan que no quedás, que te falta esto, que te falta lo otro. Pero tomen de las entrevistas lo que les falta y pónganlo en práctica. Apréndanlo. No saben inglés, no saben otro idioma. Pónganse a practicar de manera gratuita hasta que puedan tener esa solvencia económica para poder empezar en un instituto o con un profesor. Métanle mucho al LinkedIn. Sí, hoy en día es como, ya te digo, como tu DNI. O sea, tenés que tenerlo sí o sí. Y si no lo tenés, está fuera, digamos, como de la moda, de la búsqueda de trabajo. Porque todas las empresas lo utilizan. Métanle mucho a su CV. Hoy en día hay un montón, no solamente en mi página, que bueno, obviamente hoy estoy acá y lo puedo decir. Pero hay un montón de influencers o de personas que generan contenido para que ustedes puedan mejorar. Hay herramientas gratuitas para hacer el CV que quedan hermosos. Entonces, nada. Métanle mucho, pónganle mucha energía, hagan muchos proyectos, estudien, hagan, digamos, todo lo que puedan con tal de seguir mejorando día a día. Intenten también ser sensatos con ustedes mismos. No se postulen a cosas que saben que su perfil no va. Porque esa respuesta negativa es una frustración más que sumamos. Yo prefiero postularme a uno solo que sé que voy, que a diez, que nueve no iba, y que van a ser nueve respuestas que nunca van a llegar o que si llegan van a ser negativas. ¿Y qué va a pensar mi mente? No, no estás preparada, no vas a servir para esto. Entonces, es preferible que uno sea sensato en esa búsqueda laboral y que no crean en las barreras que le metan y que, bueno, nada, para mí, tarde o temprano lo van a conseguir. Pueden tardar un mes, pueden tardar dos años, cuatro años, cinco años, pero en algún momento se les va a dar porque las oportunidades se van liberando. El chico o la chica que hoy arranca como desarrollador trainee, en seis meses quizás ya sea junior y le lleve una propuesta mejor y déjese esa vacante libre y va a entrar otra persona y así día a día en el mundo van pasando las cosas. Así como nacen personas y mueren todos los días, se van liberando y abriendo nuevas oportunidades. En Haití es un ciclo bastante rápido que digamos. Hay mucha rotación, hay mucha rotación. Entonces nosotros tenemos que estar ahí preparados con la caña para pescar esa oportunidad y estar atentos. Es un trabajo realmente de investigación, buscar trabajo. Y más en Haití. Uno tiene que estar atento a los bootcamps, a los cursos gratis, a las capacitaciones que dan las personas que ya están trabajando esto y que son gratuitas. Adquirir la mayor cantidad de herramientas posibles para encontrar el trabajo es la clave. Perfecto. Buenísimo todo lo que contás, Ana. Creo que es súper valioso y estoy seguro que aproximadamente a unas 10.000 personas que escucharon el podcast les va a servir muchísimo. Ojalá. Así que esperemos. Así que bueno, Ana, muchísimas gracias por haber venido y espero poder volver a verte de vuelta en otro capítulo. Obviamente. Gracias a vos, Lucas, por haberme invitado. Estuvo buenísima la charla y las preguntas me parece que son las preguntas claves que siempre se suelen hacer en las charlas, en los videos o en el día a día. Así que gracias por tu espacio. Felicitaciones por los 100.000 seguidores. Obviamente que vas a seguir creciendo. Se nota que te gusta esto. Así que bueno, obvio, nos vemos en otro capítulo. Perfecto. Recuerden que acá en la descripción están todas las redes de Ana por si quieren contactarlo, le tienen consultas o bueno, por cualquier cosa, ahí la tienen. Así que bueno, nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Chao. 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 Chao.